De acuerdo a Edgar Ordóñez Durán, coordinador del Observatorio Ciudadano Municipal, los ciudadanos están cansados de propuestas en foros y escritos y que no se cumplan, por lo que hizo un llamado a los candidatos para que una vez que terminen las elecciones se tenga un documento en donde se plasmen los temas que necesita atender y resolver la Administración Municipal y asuman su compromiso con la población. Ordóñez Durán manifestó que la organización y participación de la ciudadanía fortalecerá la Administración sin partidismos e intereses ajenos a la ciudad, ya que este es un destino que sigue creciendo gracias al turismo. El reto es lograr un equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo porque a falta de servicios propicia el desequilibrio social, en consecuencia el aumento de rezagos, pobreza, falta de empleo e inseguridad. El coordinador del Observatorio Municipal invitó a grupos sociales, asociaciones civiles, organizaciones empresariales y a la población a participar para consolidar la agenda de la ciudad, que el alcalde asuma los compromisos.